En el medio del monte, en el medio del monte, en la barra de Apelle, cante sin soporte. Por la vida para siempre, que vaya en el río de Yara, donde fresca, linca y clara, y las cruzadas corrientes. En el medio del monte, en el medio del monte, en la barra de Apelle, cante sin soporte. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!